¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este webinar de Momentos de la Verdad. Les saluda Fernando Ramírez Serranía desde la División K en Cancún, Quintana Roo. El día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante por, o su expositor va a ser Héctor Camacho, sobre el tema de Momentos de la Verdad. Y vamos a platicar un poco de él. Es un apasionado, de acuerdo a lo que me dices, apasionado de temas de fantasía, ciencia ficción, suspenso y realismo mágico. Le gusta también jugar juegos de mesa, presentar también discursos en universidades, eventos especiales en su Club Toastmasters y es fanático de Star Wars. Entonces me imagino que ya estará esperando ver la número 9 este próximo diciembre. Es ingeniero industrial de grado, consultor de profesión, profesor por vocación, Jedi Master por filosofía, católico por religión, budista por practicidad y soñador por convicción. Y además es escritor. De hecho ya me tocó ver algo al respecto de lo que ha escrito. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes en este proceso de capacitación, en este webinar. Sobre todo me da gusto porque este es uno de los temas que realmente disfruto, sobre todo por la importancia que puede tener en nuestros clubes y en la organización. Bien, adelante Héctor. Voy a poner en silencio mi micrófono para que puedas dar tu presentación. Adelante. Nomás un favor, me puedes indicar cuando me hagan falta 10 minutos. Sí, con gusto. Por si se me va el tiempo. Con gusto. 10 antes de la sesión de preguntas me imagino, ¿verdad? Así es, correcto. Perfecto. Ah, y también aprovechando, recordarles que este webinar lo estamos grabando. Ya en el transcurso del día de mañana les mandaremos el enlace para que lo puedan revisar nuevamente. Ok, y si tienen alguna pregunta, por favor, anótenla en el chat y los últimos 10 minutos los va a dedicar Héctor a dar respuesta a sus preguntas. Ok, ahora sí, adelante Héctor y yo te aviso entonces cuando sean 8.40. Muchas gracias. Pues bien, nuevamente, buenas noches. Aquí estamos ya en el webinar de Momentos de la Verdad. Este webinar es parte de los que se están desarrollando como en el programa educativo de este ciclo. Y pues también es parte de las educativas que se pueden dar en todos sus clubes. Este webinar, bueno, quizá no después exactamente de que termine, sino que esperemos en el momento de su sesión, ustedes lo puedan replicar y ver cómo se encuentra su club en este momento. Voy a proceder ya con la presentación. Como saben, pues yo soy Héctor Alberto Camacho Hernández. Tengo ya varios meses en el club. No, no se crean. De hecho, me di de alta la primera vez en 1994. Así es que pues creo que ya llovió un poquito. Pero ahí está mi correo electrónico y mi teléfono de contacto. Por si desean enviarme WhatsApp, con gusto los leo y le doy seguimiento. Actualmente estoy apoyando el programa de HPL, de High Performance Leadership. Y también con gusto, cualquier duda que tengan, le damos seguimiento. Pero bueno, ¿qué es un momento de verdad? Un momento de verdad es una herramienta que permite, obviamente, valorar la calidad de nuestras sesiones. Sobre todo por el aspecto de que los términos y estándares que se manejan dentro de ella son tan variados que de repente nos podemos perder. Entonces nos presenta una evaluación guiada con recomendaciones específicas para poder atender las necesidades de nuestro recurso más importante. ¿Y cuál es nuestro recurso más importante? Pues el socio. Nosotros tenemos en cada momento de verdad una oportunidad para que nuestro club dé una impresión positiva. Sobre todo, debemos de entender que bajo cierta filosofía Blink, que habla del término en inglés parpadeo, en dos o tres segundos nosotros nos podemos generar una imagen de la persona que acabamos de conocer. Y así aplicándolo al club también puede suceder lo mismo. Prácticamente en los primeros minutos de una sesión, un invitado puede decidir si se va a convertir en un socio o simplemente va a pasar por nuestras filas y ya nunca va a volver. Por tanto, la importancia de los momentos de la verdad radica en darnos cuenta de esos minutos tan importantes y tomar en cuenta que vamos a hacer ciertas acciones para que esos minutos tengan un gran impacto. Pero no solamente a las personas que llegan por primera vez a nuestras filas, sino también a todas las personas que ya son socios y cuentan ya con el privilegio de estar en esta organización. Pero, ¿qué es un club de alta calidad? Bueno, un club de alta calidad es aquel que reúne ciertos requisitos donde se conjuntan tres elementos principales. Una organización que nos respalda, que es Toastmasters. Los socios, que es el elemento principal. Y un ambiente que nos rodea. Esto va, no solamente desde el lugar donde nos sentamos, sino lo que nos rodea, los recursos con los que contamos, si es auditorio, si es un lugar abierto, si tenemos un sinfín de elementos que evaluar. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es un lugar donde se promueve y reconoce los logros de todos los socios. Un lugar también donde se genera un entorno de apoyo mutuo y diversión. Ofrece reuniones variadas y organizadas profesionalmente. Esto sí es muy importante recalcar. Las sesiones deben de ser organizadas de manera profesional. Esto que significa profesional, pues es más que nada como lo desarrollamos. Con seriedad, con atención, con una mirada específica a cada detalle de lo que se va a desarrollar. Más adelante, dentro de los puntos que les voy a platicar, les voy a compartir algunos tips para que ustedes puedan aplicar dentro de sus clubes. También, algo que es muy importante es que los oficiales están capacitados en todos los aspectos de calidad del club. Conocen sus funciones y adicionalmente pueden conocer las funciones de sus otros compañeros, que sobre todo es muy importante. Por ejemplo, el secretario también es recomendable que conozca algunas de las actividades que realiza el vicepresidente de Educación. ¿Por qué? Porque también va a soportar algunos registros en el caso que el vicepresidente de Educación no pueda. También esto sucede mucho en la dualidad del secretario con el tesorero. La dualidad de la dualidad del vicepresidente de Afiliación con el vicepresidente de Relaciones Públicas. Y obviamente el oficial que por su naturaleza es el servidor de todos nosotros, que es el presidente. No solamente tiene que tener conocimiento de su relación con el club, sino también de todas las funciones que se van desarrollando. Los socios también tienen acceso a un programa formal de orientación. ¿Qué significa? Que nosotros actualmente, tanto con el programa tradicional como el programa de Pathways, contamos con una gran biblioteca donde nos pueden decir cómo vamos avanzando. Tanto en el camino tradicional, que solamente contábamos con liderazgo y comunicación. Como ahora, con las cinco habilidades necesarias que se van a desarrollar en cada uno de los 11 Pathways. Los socios también reciben evaluaciones que los ayudan a mejorar. ¿Esto qué significa? Que debemos de poner énfasis en ese aspecto. Sobre todo porque la evaluación debe ser eficaz y motivante. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Debemos de tener también idea que los socios, aunque son socios y no son personas voluntarias, y obviamente como socios tienen cierto compromiso, también tienen que estar motivados para lograr sus objetivos. Entonces, parte de los socios, parte de los socios, parte de las actividades que tenemos los oficiales es apoyar para que los socios puedan generar esa motivación necesaria y avanzar y colaborar con el club para el cumplimiento de sus metas. No solo las metas del club distinguido, que son actualmente 10, sino las metas personales de cada socio. ¿Por qué? Porque nosotros como oficiales tenemos el compromiso de alinear las metas del socio con las metas del club. Solamente así podemos tener un club de calidad, cuando ambas metas coinciden en un camino hacia adelante. Pues bien, cuando alguien entra en contacto con cualquier aspecto de Toastmaster, la persona se forma una impresión con base a su experiencia en ese momento determinado. Estos momentos decisivos en los que se crean las impresiones iniciales se conocen como momentos de verdad. Actualmente nosotros tenemos y manejamos seis momentos de verdad. Estos seis momentos de la verdad en Toastmasters son los siguientes. Primeras impresiones. Es aquí donde se ven factores que impactan principalmente a las personas que nos visitan por primera vez. y sobre cuando algunos de ellos tienen la intención posiblemente ya de integrarse. La segunda es la de orientación a los socios, que es cuando esa persona ya está haciendo su transición de ser un prospecto a un invitado y posiblemente de un invitado a un socio. Entonces es aquí donde empezamos a entrar en una relación de que les vamos dando información necesaria donde ellos puedan ver que su necesidad de crecimiento puede ser satisfecha en un entorno como el que nosotros les ofrecemos. Voy a hacer un breve paréntesis para entender realmente qué es Toastmasters. Para muchos Toastmaster es un lugar donde pueden convivir. Para muchos Toastmaster es un lugar donde pueden presentar proyectos. Para algunos, que incluso me consta a mí, Toastmaster es un lugar donde pueden encontrar el amor, trabajo, hacer networking. Pero más que nada, Toastmaster es un sistema educativo permanente y constante que a través de los clubes ofrece una experiencia donde podemos practicar en un entorno empático. Tomando en cuenta esta base, podemos seguir con los siguientes momentos de la verdad. Como es uno muy importante que es el compañerismo, la variedad y sobre todo la comunicación. ¿Cuántas veces no nos hemos topado, sobre todo los que ya tenemos algunos años o quizá décadas en Toastmasters, con detalles de falta de comunicación? Y no solamente en la organización, sino en el entorno. Prácticamente este momento está dedicado para enfatizar la importancia de la comunicación entre los socios. No solamente en el club, sino fuera la planificación de los programas y organización de sesiones, la fortaleza de la afiliación y algo que es muy importante, el reconocimiento del logro. Porque sí, debemos de poner mucho énfasis en ese aspecto. Toastmaster reconoce el logro de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Bueno, yo alguna vez escuché sobre todo a algunos amigos míos que llegué a invitar a la organización, donde me decían, oye, no le hagas. En Toastmaster te paras y ya te están aplaudiendo simplemente por el hecho de pararte. Entonces yo les digo, no, no es cierto. En Toastmasters no te aplauden solo por pararte. También te aplauden cuando dicen tu nombre. También te aplauden cuando dices algunas palabras. También te aplauden cuando te sientas. E incluso cuando haces evaluaciones, cuando las recibes. Por cualquier cosa te aplauden. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, independientemente que sea grande o pequeño, requiere un esfuerzo, una dedicación. E inclusive para muchos es un reto para hacia adelante. ¿Por qué? Porque queremos decir algo que tenga impacto, algo que importe. Y recibir ese aplauso, ese reconocimiento, ese entender que yo, que tú, que todos nosotros tenemos una cabida en una organización donde podemos expresar nuestras ideas. Y en ese ambiente empático tenemos el derecho a equivocarnos. ¿Sí? Independientemente que ya seamos un nivel avanzado o ultra avanzado, que ya seamos DTMs, todavía tenemos el derecho a comportarnos como aprendices. Y ese es un privilegio que tenemos como parte de la organización. Tener el derecho a ser aprendices. Esto se los recomiendo. Nunca lo olviden porque es súper importante. Ahora bien, ¿en qué se basa esta herramienta de momentos de verdad? Ahorita la vamos a ver muy a detalle. Y les voy a hacer incluso una propuesta donde ustedes pueden bajar toda esa información en un Excel. Y no solamente ver los resultados, sino que también ustedes van a poder acceder a información muy importante para poder atender a cada punto. En algunos, claro, he desarrollado este documento para que obviamente ya los dirija directo a un documento donde este documento les resuelva. O en otros casos, no es para resolverles, sino para documentarles un poco más. Sin embargo, les recuerdo que sí es importante que puedan leer toda la documentación. Esta actualmente también ya se encuentra en la página web de la organización. Y tiene acceso gratuito para todos los socios. Incluso ya está en nuestro idioma para las personas que de alguna manera no dominan el inglés. Pues bien, aquí tenemos la evaluación de los momentos de verdad, que consiste en cinco pasos muy sencillos. El primero de ellos es que se tiene que dividir a la audiencia, o sea, a todos los socios, en seis equipos. Y se debe de asignar un momento de verdad a cada uno de ellos. ¿Cuáles son los momentos? Pues los que estábamos platicando, que son estos seis. El siguiente paso es que van a distribuir los folletos de los momentos de verdad a cada equipo. Una vez que se hayan distribuido, se le asigna la siguiente tarea a cada uno de los equipos y se establece un plazo de diez minutos para que conversen sobre eso. Se les avisa cuando queda un minuto. ¿Qué significa? Que con esos momentos de verdad se les va a dar una frase, si se requiere un detonante, para preguntar sobre alguna situación y sobre esa situación empezar a desarrollar alguna idea. Y con ese día empezar a poner valores del uno al cinco, si estamos cumpliendo o no. Aquí hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que es que al estar aplicando una encuesta de este tipo, debemos de tener una capacidad muy alta de autocrítica. ¿Por qué? Porque realmente es un momento de enfrentamiento donde posiblemente vamos a ver aspectos que nos gustan y disfrutamos. Pero posiblemente también vamos a ver por el otro lado elementos que nos puedan incomodar, que nos puedan hacer sentir mal. Pero el objetivo más que nada es buscar dentro de las entrañas de nuestro club con el único objetivo de mejorar. Y sobre todo al encontrar esta mejora, pues no solamente tener un impacto en nosotros, sino también un impacto positivo en el club. Ahora bien, una vez que ya tenemos la escala del uno al cinco en cada factor, lo que tenemos que hacer es de que para cada elemento que tenga una calificación de tres o menor, debemos de tomar una acción específica para trabajarla y sobre todo ofrecer una oportunidad de mejora. Algo que a mí me gusta mucho, sobre todo porque sí me dedico a dar consultoría, es que no solamente me dedico a decir, oye, esto está mal, esto está equivocado, sino también me dedico a ofrecer oportunidades de mejora. ¿Qué significa? Que, con lo que yo sé, puedo decirle a una empresa qué herramientas implementar para superar una situación. A sea igual, también nosotros en Toastmasters podemos aplicar los conocimientos que ya tenemos, ya sea en otros lugares, en nuestra expertise, o también por el mismo Toastmaster, para poder implementar acciones que nos ayuden a superar cualquier situación que se esté presentando. Y seguimos con el paso cuatro, donde dice que si es necesario, pues se van a proporcionar otras afirmaciones de guía para ayudar a las personas que van a debatir. Algo muy importante y como regla de debate que yo siempre les he dicho, sobre todo cuando me ha tocado ser juez de debate, es que se debaten las ideas, no se debaten las personas. Y recuerden que ante todo tenemos nosotros el derecho a estar de acuerdo, y sobre todo el derecho también a no estarlo y poder expresar nuestra idea libremente. El siguiente es que cuando ustedes como moderadores de esta evaluación vayan dirigiendo una discusión para cada momento de verdad, donde puedan ustedes ir ya juntando al grupo y llegar a ciertas conclusiones que son muy importantes. que es ahí donde radica el plan. Pues bien, pero ¿cómo cumple el club cada estándar? Bueno, vamos a ver justamente cuáles son los estándares que debemos de trabajar. Ahora, actualmente, pues son 36 estándares que están separados en 6 categorías. Ahorita les voy a compartir. ¿Sí? ¿Me siguen viendo? No Héctor, ya se salió ahorita la pantalla de compartir. Ah, muy bien. Déjenme ahorita entonces, lo voy a poner. Ok. Es que como quité la presentación, yo creo que automáticamente se quitó. Pero ahorita... Te sugiero que al poner compartir, le pidas que te comparta la pantalla. Ah, ok. Ya se ve dentro. Perfecto. Ya aparece. Muy bien. Si vuelve a pasar, pues no se preocupen. Ahorita lo muevo rápidamente. Gracias por la acotación. Aquí tenemos momentos de la verdad. Tenemos una hojita que nos maneja los 6 momentos con los 6 estándares. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Y después les vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo puede funcionar cada uno. Primero, se da una cálida bienvenida a los invitados y se los presenta a los oficiales y los socios. Obviamente aquí en cada calificación, el 1 es de que prácticamente nunca se hace. Y el 5 es que sí. Somos geniales y todo el tiempo lo están haciendo. Es más, va llegando alguien y lo abrazamos con cariño. Se nota ese abrazo de corazón a corazón y todos estamos felices. De hecho, en lo personal, yo alguna vez pertenecía a un club, todavía existe, se llama Club Tapatío. Y yo me quedé ahí porque estaba un señor llamado Miguel. No me acuerdo si todavía esté, pero bueno, estaba de socio de un señor llamado Miguel. Así muy alto, muy grande, muy serio. Entonces, de repente, nomás se acercó a mí y me vio. Yo lo vi y entonces, de repente, no lo sé, no esperaba así un mensaje más serio o algo más frío. Y me abrazó y sentí una calidez que yo dije, yo quiero ser socio de aquí. Ahora bien, entonces, tenemos aquí el siguiente punto. Se proporciona el libro de invitados y las etiquetas de nombres. Esto es muy importante porque en varios clubes, yo sí lo he visto, no se identifica a quién es invitado. Y el invitado, pues también no identifica quiénes son socios. Entonces, no se sabe cómo romper quizá ese hielo que está por primera vez, donde alguien llega. Entonces, siempre tener una etiqueta y saber que se están dirigiendo con Héctor o con cualquiera uno de ustedes, como por ejemplo, pues Enrica, que también ya vi que estaba conectada, con Carlos, con Marisa. O sea, siempre tener un nombre a quien llamar, da una sensación de ser venido. El siguiente es que la sala de sesiones debe estar organizada de forma profesional. ¿Esto qué significa? Que tiene que haber un entorno empático para que nosotros podamos aprender. Algunas veces yo he visto, sobre todo en algunos clubes que les gusta ser itinerantes, porque me ha tocado esa modalidad, donde incluso hablan en parques y hay un ruidajal, que prácticamente no te puedes concentrar. En ese club, yo nunca vi socios o personas que se interesaran en ser socios más que nosotros, que ya sabíamos cómo funcionaba la situación. Entonces, sí deben de tomar en cuenta, incluso si el espacio es abierto, cerrado, porque puede llover, porque les puede necesitar algún aditamento como un micrófono o algo adicional. La siguiente es que, pues igual manera, la sesión se lleva a cabo en un lugar conveniente, sobre todo que no haya fiesta a un lado, porque así a mí me ha tocado en lo personal, tener sesiones donde hay una fiesta a un lado y prácticamente ni los de la fiesta están cómodos, ni nosotros. Bueno, yo sí, porque al terminar la sesión me fui a la fiesta y me la pasé muy bien. Pero bueno, se propone a los invitados que se dirijan al club. ¿Qué significa? Que se les da espacio. Esto es muy importante, sobre todo para la persona que dirige los Table Topics, que le dé un espacio a uno que otro invitado para que hable. Esto sí, la recomendación es de que primero pase un socio mínimo para que el invitado sepa cómo es la mecánica y no lo agarren en frío. Y sobre todo, también algo muy importante a mí me tocó hace tiempo, que la pregunta sea adecuada al momento. Por ejemplo, a mí me tocó una Table Topic Master que en su momento hacía preguntas como, ¿Qué opinas del amor? ¿Qué opinas de la libertad? ¿Qué opinas de...? Y hacía opiniones así muy sencillas. Cuando le tocó hablar al invitado, adivinen qué pregunta le hizo. Oye, ¿qué es oligarquía? Bueno, pues, pues a ver qué será oligarquía. Entonces, prácticamente fue un reto para el invitado y para nosotros, pues, entender qué estaba pasando. La siguiente es proponer a los invitados que se integren al club. Esto sí es muy importante, sobre todo porque independientemente que pueden llegar más o menos tres veces para darse una idea de cómo funciona nuestro club, pues, lo ideal es que desde un principio, pues, vayamos viendo si tienen interés en integrarse o no. Sin embargo, aquí yo les hago una acotación. No cansen al invitado o al prospecto. Simplemente pregunten una vez y no sean insistentes, porque a veces esa insistencia puede jugar en su contra. En la siguiente parte tenemos la planificación de los programas. Siempre es muy recomendable tener una agenda y saber con anticipación qué roles vamos a desarrollar dentro de ese programa. Y no solamente para saberlo, sino para prepararlo. Porque yo siempre les he dicho, los Table Topics son improvisados para la persona que los va a presentar ese día. No para la persona que los desarrolla y los lleva. Porque sí, yo lo he visto y hasta incluso es un poco desagradable que veas que está improvisando la persona que da el Table Topics. Debemos de darle esa profesionalización de la que les hablaba antes. Siguiente es que los socios conocen funciones del programa y están preparados para realizar el que es evaluador general sabe que tiene que evaluar. El que es evaluador gramatical también. Y por ejemplo, uno de los puestos claves, que aunque no lo crean, es de los más difíciles, es el evaluador de muletillas. Este evaluador, a veces prácticamente en algunos clubes, se pasa tomando así la campanita, así parece como si estuviera llamando a la iglesia. Entonces, más que un apoyo es una interrupción. Esto sí tienen que manejarlo muy bien y la recomendación breve es de que cuando noten que es una muletilla, accionen una vez ese sonido. Y si esa muletilla es repetida, simplemente cuéntenla sin estar tocando la campanita cada vez que la persona se equivoque por esa misma muletilla. El siguiente punto es que todos los proyectos son del manual, por favor. La única excepción de que un proyecto no sea de manual y que se pueda presentar en un club, es que lo está preparando para un concurso o en una eliminatoria más arriba del club, en el área, en el distrito. Es válido practicar esos discursos. Eso sí es muy importante, pero se recomienda que todo sea a través del manual. Y algo que es un súper reto para aquí, sobre todo yo lo he visto en los clubes regionales, es que las sesiones tienen que iniciar y terminar a ti. Los table topics y las actividades deben de ser creativas. Las evaluaciones tienen que ser positivas y útiles. Ahora bien, la orientación de los socios. Tiene que darse información, una introducción formal que incluye la presentación del broche, el pin del socio y los manuales. ¿Esto qué significa? Más que nada se enfoca cuando ya el socio ya se integra, debe de dársele una ceremonia. En algunos clubes, pues sí, se les da un pin, antes se les daba los manuales, ahora ya no se les da manuales físicamente, pero pueden ustedes preparar un sobrecito con su cuenta y su clave de acceso quizá, o algún detalle que le den para que el socio se sienta integrado. Algo que no se le debe pasar sobre todo al vicepresidente de educación es poder asignar a un mentor. Aquí hay dos maneras de hacerlo, de las cuales yo recomiendo ambas. Uno, ustedes asignan a una persona que hayan visto que cumplen los requisitos de tiempo, de conocimiento y de disposición. La otra es de que le digan al socio de estas personas que están participando como mentores, elige a uno donde te sientas tú conectado o conectada. Pero eso sí, sobre todo ahora que estamos en Pathways, recuerden que para ser mentor hay que cumplir con un programa específico que se abre cuando ustedes acaban de terminar el nivel 1 de cualquier camino de Pathways. Eso lo tienen que revisar en la parte de abajo donde están las observaciones y ahí darse cuenta que en el momento que terminen el nivel 1 de cualquier pub, se les va a abrir como opción para poder ser mentores. Y eso lo van a ir validando directamente con su vicepresidente educativo. También tenemos otros aspectos como evaluar las necesidades de aprendizaje y también asignar las funciones de orador. ¿Qué significa? Que a una persona cuando ya está entrando y se hace socio, hay que empezarle a asignar funciones dentro de la mesa de trabajo. Única recomendación que yo les pido considerar es de que a una persona que acabe de entrar, no se le considere ni como evaluador general, ni como Toastmaster. Ustedes ya saben que pues requiere cierta organización y conocimiento de cómo son las formas y protocolos de Toastmaster para desarrollar esas funciones y son ambas cruciales. La siguiente es fortaleza de la afiliación, donde nos habla de que un club, por naturaleza, recomiendan 20 socios o más. Y el siguiente es de que esos socios se estén reteniendo. Debemos de tener en cuenta que para Toastmasters es natural que el 40% de nuestros socios se vayan cada año. Por eso las metas 7 y 8 del programa de Club Distinguido equivalen a justamente eso. Ocho socios nuevos cada año. ¿Por qué? Porque es una naturaleza cíclica y esperan que algunos socios cuando ya cumplan cierto tiempo pues vayan dejando la organización. Claro, habemos algunos que ya tenemos años y años yendo a la organización y seguimos enamorados allí. Ahora bien, también otro punto es de que se promueve el club en la comunidad o dentro de la organización. También los programas de club son variados e interesantes. Se reconoce a los Toastmasters que patrocinan a los socios nuevos, que son los sponsors de los socios. Y también se participan los programas de afiliación. Recuerden que esto es muy importante porque hay tres programas oficiales dentro de Toastmasters que manejan la membresía, que es el premio Smetley, el Habla Alto Toastmasters y Vence el Reloj, que prácticamente son periodos de dos meses donde hay que dar de alta al menos a cinco socios. También tenemos la parte del compañerismo, variedad y comunicación, que nuevamente pues da la calidad, da una calidad bienvenida de los invitados y hacerlos sentir bienvenidos. Se planifican sesiones interesantes y educativas. Se planifican eventos sociales con regularidad. ¿Esto qué significa? Que pueden planear sesiones diferentes, sesiones temáticas, sesiones atípicas, sesiones verdes. Todo, todo lo que se les pueda ocurrir para darle un sabor diferente, como otros clubes que serán mientras se están sesionando, o otros clubes que ponen música en algunos eventos, o algunos que incluso hacen concursos aparte, que son concursos de poesía, de declamación, y algunos detalles que visten muy bonito algunas sesiones. Los miembros participan en eventos de área de distrito internacional. Esto es muy importante, sobre todo para los oficiales que se quieren preparar y desarrollar tanto en área como en división y como en distrito, como próximamente tendremos el Open House en Puebla. Después seguimos con los eventos entre clubes, que son las conjuntas, que es un gran elemento para poder conocer a otros clubes. También tenemos el boletín y sitio web del club. Aquí les voy a pasar un tip muy importante. Si de alguna manera ustedes quieren tener una página web del club y la quieren gratis, les voy a pasar un enlace porque Toastmasters nos ofrece una aplicación que se llama Free Toast Host, donde ustedes pueden tener la página web gratis de su club. El siguiente, pues, es reconocimiento de los logros, que las solicitudes de reconocimiento se envían inmediatamente. Esto es, cuando alguien alcanza un logro, en ese instante ya lo dan de alta. Las gráficas del progreso se exhiben. También hay opciones para que ustedes puedan hacer las suyas. Y si no, yo también les voy a ofrecer una opción para que ustedes puedan darse una idea. Se reconocen formalmente los logros de los socios en una ceremonia. Esto es, los avances educativos. Se reconocen los líderes del Club del Distrito Internacionales. Esto es para los socios que también sirven más allá de su club. Por ejemplo, para los que son directores de área, decirles, oye, gracias por tu servicio. Los que son chairman, por ejemplo, yo ahorita soy chairman de HPL. También para los que publican los logros del club. Esto es, sobre todo, utilizando las redes sociales. Y se usa el programa de club distinguido para la planificación y reconocimiento de todos los avances. Entonces, pues prácticamente, si se fijan cada uno de estos estándares que estamos revisando, pues nos sirve para entender que estos momentos de verdad nos van a llegar a realmente medir si somos un club de calidad o no. Si quieren, aquí les voy a pasar entonces este formatito donde justamente están las calificaciones del 1 al 5. En el cual, el 1, pues nunca cumplimos con ese estándar. El 2, rara vez cumplimos con ese estándar. El 3, que a veces cumplimos. El 4, que generalmente lo cumplimos. Y el 5, es que lo cumplimos siempre. Y aunque, bueno, en Toastmasters de repente nos enseñan que no debemos decir la palabra siempre, nunca o todos, puede haber clubes que siempre sí lo hagan y se dediquen de entero a ser. Y si se fijan, cada una de estas partecitas las pueden recortar para pasarlo y compartirlo con los socios. De cada estándar, si se fijan, ahí están primeras impresiones y sus seis estándares. Ahí está el momento de verdad de orientación a los socios y sus seis estándares. El momento de compañerismo y sus seis estándares. El momento de planificación y sus seis estándares. El momento de fortaleza de la afiliación y sus seis estándares. Y por último, el momento de reconocimiento de logros y sus seis estándares. Además, vienen preguntas para que ustedes puedan empezar a investigar un poquito más y buscar la causa raíz de esa situación. Por ejemplo, ¿cuál es la causa de este desafío? ¿De por qué no se está cumpliendo? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer para superarlo? ¿Y quién podría ser responsable de esta acción? Recuerden, haciendo también otra segunda acotación, que independientemente de que nosotros o algunos de nosotros somos oficiales de un comité ejecutivo, que prometimos, hicimos protesta, me imagino que todos la hicieron la protesta, que íbamos a cumplir y dar lo mejor de nosotros, independientemente de todo eso, podemos acercarnos a personas con mayor experiencia o también personas que quieran colaborar y sobre todo los vicepresidentes de las diferentes áreas, tanto de educación como de afiliación y relaciones públicas, tener un comité de apoyo que vaya soportando esas actividades. Recuerden, estas actividades no son para una persona solo o sola, sino para un equipo. Y aquí incluso está un cuadro de mejores prácticas donde hacen recomendaciones ante los desafíos, una vez identificadas algunas causas, que obviamente esto ya está validado por la organización y han pasado muchos clubes por ello, entonces podemos tener ya recomendaciones específicas para empezar a atender esas situaciones que son oportunidades de mejora, tanto para el manejo de los invitados como para el manejo de las evaluaciones, los logros del socio, retención de los socios, orientación, que son los principales áreas que nosotros vamos manejando en la organización. Entonces, pues bueno, vamos a pasar ahorita a un momento y les voy a compartir justamente esa herramienta que les había hablado al inicio. En esta herramienta, vamos a verlo, lo voy a abrir. Sí, seguimos ahí conectados. Sí, Héctor, de hecho ya está ingresando ahorita la imagen. Ya nada más te aviso, ya quedan 10 minutos. Excelente, pues vamos con tiempo. Muy amable. Entonces, aquí tenemos ya los 6, los 6 momentos con los 6 estándares cada uno de ellos. Aquí lo estoy poniendo. Y lo que deben de hacer aquí, chicos y chicas, cuando capturen sus resultados, es poner aquí los valores del 1 al 5. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, si se da una calidad bienvenida cuando estoy en el club, sí. Ah, bueno, se proporciona, el libro de invitados, bueno, pues casi más o menos. Y así voy a ir llenando los factores. Si se fijan, todos los valores que van del 1 al 3 van a aparecer en rojo, mientras que los valores que van de 4 y 5 aparecen en verde. Ya con esto, ya tenemos una idea, como un semáforo, qué áreas tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, el siguiente paso, después de llenar todos estos valores, ah, no, 6 ya no se puede, no podemos poner 6, ya estaba poniendo uno más arriba. Una vez que hayamos llenado todos esos valores, vamos a ver algo muy importante, donde yo ya hice una propuesta de qué oficial debe tratar esa área en específico. Por ejemplo, dar cálida, bienvenida a los invitados, pues el primer responsable es el vicepresidente de afiliación y quién lo puede apoyar, el oficial de asambleas. Se proporciona el libro de invitados, también lo ve el vicepresidente de afiliación y quien le apoya, pues también es el oficial de asambleas. Ahora bien, ¿pero lo va a hacer solo? No. También puede contar con el apoyo de varios documentos, en los cuales, por ejemplo, yo aquí hago la referencia a un libro de invitados que podemos incluso adquirir en la organización. Todas estas líneas, no se preocupen, les voy a pasar este documento para que lo tengan. Por ejemplo, oye, ¿sabes si se le da una cálida bienvenida a los invitados y se les presenta? No. Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Ah, bueno, hay un documento que se llama de prospecto a invitado que ya también ahí podemos ver, me parece ya está en español y vemos esa transición. Oye, que aquí me dicen estos que debo de trabajar en mis sesiones para que sean formales y en un lugar conveniente. Ah, pues hay un manual que justamente se llama Master Your Meetings donde podemos nosotros ver aspectos de cómo controlar algunos puntos claves de la organización dentro de una sesión. El siguiente punto que tenemos es el de proponer a los invitados que participen y que se afilien. Pues bueno, para participar tenemos todos los recursos de la librería donde ya puse ahí un enlace donde justamente va a haber elementos donde puedan ustedes tener, digamos que resúmenes de áreas específicas que promueven a Toastmaster. Y abajo hice la aplicación de Membership. ahí le puse en ese enlace que es la SP800. Para los que ya tienen varios años en la organización era el que era el formato 400 para inscribir a los socios. Ahora ya es el formato SP800. Y así ustedes pueden ver en cada uno de estos momentos y en cada uno de estos estándares los enlaces que yo les preparé para que ustedes puedan darle la bienvenida a los socios e incluso leer nuevamente sus funciones para el Vicepresidente de Educación hacerse un experto en los programas tanto el tradicional como el programa de Pathways y un documento que es esencial sobre todo para poder desarrollar las funciones de la mesa de trabajo es el de Toastmaster Viste Muchos Sombreros. Entonces ese ya está traducido en español y este justamente nos ayuda si queremos trabajar en el estándar de asignar funciones al orador. Aquí tenemos también nuevamente Master New Year Meetings y algo muy importante que es el District Leadership Handbook En este libro también nosotros podemos ver cómo no solamente impacta nuestra acción en el nivel local en el nivel del club sino también cómo nosotros podemos impactar con nuestras actividades y funciones dentro del distrito que es a partir de director de área director de división y son los oficiales que actualmente son los encargados de llevar al Distrito 34 a convertirse en un distrito Smithley. También tenemos aquí la parte esta que les había dicho aquí en este apartado que dice Club and District Websites es donde ustedes pueden solicitar de manera gratuita su página web del club. Entonces aquí si ustedes están interesados en tener la página web del club gratuita ahí la pueden ver prácticamente algunos aspectos si los maneja muy bien incluso tiene una manera de manejar de una manera electrónica o digital todas las sesiones y compartirlas dentro de los socios y hacer un profile independiente de cada uno de cada uno de ellos también tenemos los formatos de las agendas que son muy importantes y algo aquí también que les agregué para que ustedes puedan ver es que es el Topic Masters que es el Table Topic Master que es prácticamente una de las funciones que es equilibrio dentro de la sesión ¿por qué? porque el Table Topic Master va a decidir quiénes son los que pasan en esa parte tan importante que es el desarrollo del asalto mental como lo conocemos aquí en el distrito y reitero que es de suma importancia porque puede haber socios que tengan puesto a la mesa y desarrollen alguna función como Toast Master como evaluador general y puede haber otros socios que desarrollen funciones como evaluadores de discurso o presentadores de discurso o educativa sin embargo posiblemente va a haber socios que vayan y solamente la única oportunidad que tengan para hablar delante del público sea con la presentación de un Table Topic entonces sí debemos de involucrarlos muchísimo para que el reto que yo les pongo el día de hoy se cumpla que sea que en ninguna sesión ningún socio se vaya sin hablar ¿qué les parece? espero espero sus comentarios espero que si les guste ese reto y lo acepten de que en cada sesión se enfoquen de que ningún socio se vaya sin hablar es más por ejemplo en unos clubes yo lo he visto yo estoy en uno de ellos que al principio todos se presentan y todos responden una pregunta entonces al menos ya hablamos una vez también algo muy importante que debemos hacer hincapié como ya les dije es la evaluación aquí les pongo un material muy importante que se llama effective evaluation que les ayuda a hacer evaluaciones efectivas ya está en español también así es que les puede durar mucho adicionalmente si ustedes quieren documentarse más pueden entrar a la página de Toastmasters y buscar la capacitación que se titula evaluate to motivate eso sí aún tienen que buscarlo en inglés aunque a final de cuentas busquen la opción y les haga la opción en español siempre los títulos están en inglés ahora bien pues ya seguimos aquí abajito con los demás documentos sobre todo aquí lo importante es de que hay las campañas de membresía para los individuos y campañas de membresía para los clubes de las campañas de membresía para los clubes ya les informé de las tres campañas que existen y las campañas de los individuos son campañas permanentes donde al que es sponsor de cinco socios o más se le va a otorgar unos descuentos en su próxima compra de productos en la shop de Toastmaster o en la tienda de Toastmaster también incluso les incluí un ejemplo de una digamos que un registro donde ustedes pueden validar todos los avances en pathways pero puede ser aplicado también al sistema tradicional donde ponen el nombre del socio y cómo van sus avances educativos recuerden que algo es muy importante que antes se tenía separado lo que era comunicación de liderazgo sin embargo ahora ya se unificaron y todo va mezclado y va desde los niveles uno dos tres cuatro y cinco y pues bueno también tenemos nuevamente lo de un plan que nos va a ayudar para guiarnos y sobre todo darles una idea de cómo vamos avanzando que es el plan que nosotros vamos a desarrollar con el programa de club distinguido en el cual ya saben que tienen que cumplir como mínimo cinco metas sin embargo recuerden que hay un paso crucial antes de eso que es tener 20 socios o tener un incremento de cinco socios conforme o en relación a su base de socios pues bien este es el documento que les quiero compartir donde yo ya estuve revisando las funciones de todos los oficiales y cómo se relacionan esas funciones con los estándares que se ven en cada momento tanto el oficial que hace la es el responsable como el oficial que apoya y aquí la fuente de información donde ustedes justamente pueden bajar documentos que les solucionen o que les propongan maneras de atender algunos de los aspectos que deben trabajar estos documentos no son únicos y esta no es la única manera de atender o solucionar algunas de estas situaciones pero es de las que yo les puedo recomendar y he visto que en algunos clubes si han funcionado y adicionalmente son todos recursos de Toastmaster que pueden obtener de manera prácticamente gratuita la mayoría de ellos hay algunos que si tienen que hacer algún pago como es este la carta de avances de Pathways pero si no bajan o ven la imagen y ustedes desarrollan la suya entonces pues prácticamente eso es lo que es momentos de verdad tenemos seis momentos tenemos calificación para cada uno de ellos recuerden si es rojo hay que atenderlo y para ello también les agregué lo que se llama es el plan de acción ustedes ponen el número de su club nombre del club presidente del club que es nuestra máxima autoridad la fecha en la que quieren iniciar el proyecto ponen el nombre del proyecto la descripción los resultados esperados los documentos de soporte que van a ir tomando y para cada punto por ejemplo digo ay pues el punto 15 o el 14 me hace falta voy desarrollando actividades veo responsables en qué fecha los quiero hacer quiero revisar en qué fecha lo revisan y un check de que las voy cumpliendo todas mis actividades yo les propongo que se utiliza este documento e incluso si tienen dudas si quieren hablar a fondo y necesitan que los asesore para ver cómo se hace un plan de acción con gusto estoy disponible nomás me envían un whatsapp y podamos agendar una llamada para hablarles al detalle de esta metodología con gusto yo les aseguro que van a poder solventar esos tres esos dos y esos unos y rápidamente con su esfuerzo y dedicación convertirlos en cuatro y que si no en un gran cinco entonces bueno también incluso les puse los enlaces para los documentos que vienen ya de momentos de la verdad y ustedes ya los puedan implementar que es la hoja de trabajo que fue la primera hoja que vimos donde vienen solamente los seis estándares digo los seis momentos con sus seis estándares la presentación de PowerPoint que es la original no la que yo desarrollé y también la evaluación de los estándares que es la hoja que ustedes vieron donde ya se puede dividir para darle a cada equipo los estándares que les toca y por último un manual ese manual que deben de estudiar para presentar la metodología como lo hice yo en este momento con ustedes pues bien pues más que nada yo creo que ya es un buen momento interesante para ya abrir el chat y resolver todas las preguntas que ustedes tengan ¿sale? pues vamos a ver cuáles dudas han surgido si es que surgieron algunas vamos a ver aquí ya estamos en el chat ya los estoy viendo la primera por parte de Luis Cano que es ¿dónde se puede conseguir el archivo en formato de Excel que nos estás mostrando en este momento? una excelente pregunta deme un momentito aquí yo acabo de parar acá aquí ya lo puse este es un enlace que les voy a copiar en el chat para que lo vean ahí ya subí todo el material del que estamos hablando ahí van a conseguir también además de todas las presentaciones ya pueden conseguir también el Excel que les estoy presentando es un Dropbox y lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan bajar listo perfecto bien muchas gracias oigan ¿puedo decir algo? sí bueno las preguntas serían en el chat es que lo que pasa es que quería compartirles en grande una experiencia que yo tuve para socios a ver mira yo estuve en Italia en un club que se llama Milanisi y me conecté con ellos a través de internet y me dieron una cita y cuando llegué tuve que llegar media hora antes de la sesión y me estaban esperando en la puerta el educativo y el oficial de asambleas durante media hora aunque yo ya sabía todo me explicaron que estos máster cómo se maneja y cómo se iba a manejar la sesión mientras los socios entraban al salón cuando los socios estuvieron todos en orden sentados me hicieron pasar y me recibieron con un aplauso y me dieron las gracias por haber pedido entrar a esa sesión yo quedé enamorada de ese club a pesar de que yo ya tenía años en tos máster quedé enamorada de ese club porque orden disciplina atención y explicación antes de entrar porque muchas veces cuando entramos vamos de invitados sobre todo el de tabletop y de repente dice ¿qué invitado quiere pasar cuando ni siquiera ha pasado ni un socio? entonces yo les se los recomiendo como un trabajo para el socio invitarlo media hora antes estar dos o tres de los clubes y darle una bienvenida y quitar las dudas antes de entrar a la sesión perdón que hablé pero creo que era importante muchas gracias es una excelente aportación Enrique muchas gracias bien y ¿qué te parece Héctor? si mientras vemos si alguien más tiene una pregunta ya está Saúl García conectado quiere dar unas palabras excelente Esaú adelante hola amigos muy buenas tardes una disculpa por la tardanza tuve aquí un pequeño accidente automovilístico pero todo bien aquí estamos con ganas espero que les haya gustado simplemente para hacer la mención de lo que hemos hablado de por qué es importante este este webinar es importante que lo compartan con todos los oficiales de su club que vean las herramientas que Héctor ha desarrollado que para mí a mí me encantan estuve jugando con ellas hace ya unos meses y simplemente me dejó maravillado recuerden que todo esto lo hacemos para ustedes amigos por favor sigan compartiendo en cuanto en cuanto tengamos la liga del programa grabado hay que compartirlo hay que darle me gusta y todas las dudas que sigan teniendo es importante mandarlas a través de los medios de el whatsapp de un servidor si gustan o con Fernando Serranía para hacérsela llegar también a a Héctor que también tiene su su número telefónico es además de ser el HPL es un gran amigo y es siempre una persona que siempre abona a Toastmaster entonces estoy seguro tal vez ya estoy hablando por él pero estoy seguro que él siempre va a estar dispuesto en lo que se pueda aportar entonces amigos cualquier duda que tengan adelante y muchas gracias por estar aquí en este webinar si este con gusto si de hecho al principio ya les pasé mis datos nuevamente si gustan lo vuelvo a poner aquí en la presentación para que los chequen y con gusto cualquier consulta estamos ahí para apoyarles recuerden que alguna vez bueno yo a veces cuando me piden apoyo yo recuerdo que siempre hubo una mano Toastmaster que me apoyó a mí y que posiblemente yo no se lo retribuía a esa persona pero años después cuando llegó alguien y me pidió ayuda pues lo hice entonces igual ustedes va a llegar en su momento a alguien que les pida ayuda entonces pues también así va a ser la cadena de apoyo y de crecimiento que tenemos aquí muchas gracias Luis Cano por tus comentarios ya saben estoy para servirles cualquier información adicional que requieran con gusto aquí nos encontramos pues bien algún comentario más Fernando de Saúl pues nada más una vez más agradecerles a la gente que está siempre activa en estos webinars y recordarles que dentro de poco vamos a lanzar el próximo de noviembre en noviembre vienen dos muchísimas gracias Héctor una vez más siempre en servicio me agrada que que estemos aquí aportando y bueno lo que dijo Enrique es muy cierto me encantó también la experiencia de Enrique entonces me está gustando honestamente se los comparto me está gustando ver tanta gente de diferentes estados accediendo y participando simplemente es eso agradecerles una vez más a todos mi estimado Héctor pues a seguir trabajando y muchas gracias por todas las herramientas que nos está dando gracias y buenas noches gracias